Hola chicos, ¿Cómo están? Los saludos amigos con Chiquito Hoy día chicos, vamos a hacer el análisis De unas unidades Con un nuevo tipo de ataque Vamos a ir al evento militar Chicos, para probarlas Si chicos, hablo de estas unidades Las que salen aquí En Military Passage y en el pack exclusivo Que son las invocadoras La primera sería Este Kukekang Que es una unidad invocadora Que dice Sumor Y la otra sería A ver donde está esa amiguita mea Donde estás A ver, déjame buscarla Por acá estaba Ya, ya la vi Y este de acá que comando Endo Que también invoca chicos Aparte que ataca Si chicos, estas dos unidades son nuevas Una la puedes adquirir en este pase de aquí De forma gratuita Mientras que en el otro Lo vas a tener en pase exclusivo Y bueno chicos Vamos a probar estas dos unidades Para que ustedes vean que tal están Lo que sería el tanque Cuenta con 100 a 250 de daño Un rango de 8 a 14 Y un tiempo de utilización De 5 a 1 Creo que no destaca nada Además de su tipo de ataque Pero vamos a ver En el campo de batalla Que tal nos sirve Vamos chicos Vamos a ir al nivel 1 Pero en modo pesadilla Para ver que tal nos sirve ahí Bueno, lo primero de todo chicos Es farmear lo suficiente Porque esta unidad cuesta 2000 de oro Creo que eso es algo en contra Porque realmente Mucho dinero Para poder poner un unidad Que solamente invoca tanques Y no ataca Estamos en la onda 3 Ya juntamos los 2000 de oro Vamos a poner el tanque Por acá ¿Será que acerca de la entrada está bien? Vamos a mejorarlo Quizás mejora lo que sería El tiempo de ataque La verdad es que no sale Ni nos explica Cuanto tiempo se demora En sacar los tanques Si chicos Porque las estadísticas Que nos están saliendo Son de los tanques Que va a sacar Pero muy aparte de esto Tienen que tener un tiempo De reutilización Para sacar los tanques En si, ¿no? Digamos Cada tanque que sale Sale con todas estas estadísticas Tiene daño 8 de rango 4 de tiempo de utilización ¿Me entienden? Pero no nos dice Cuanto se demora En botar los tanques Ni si eso se mejora Subiendo el nivel Ahora Otra cosa que estoy notando Es que Mira, el tatá que desaparece Y no va a salir No sé si desaparece Porque le atacan O porque se está chocando Porque desaparece Muy rápido al comienzo Y chicos Si se toma su tiempito Salí de otro tanque Está en nivel 1 Pero si se toma su tiempito Mira, ahí está Con 100 de vida Ya Mira, le quitaron En internos 75 Ah, se murió Solo va a chocarse Al comienzo Ahí sale otro Ahí sale otro Vamos 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 Tú no te choques Tú Ay, man Bueno chicos Le he subido el nivel máximo Ahorita mismo Por favor, ataca Bueno, ahí va Tiene 250 de vida Bueno, vamos a poner uno más acá Por si acaso chicos Vamos a usar el nivel máximo Para menos Para que se note un poco Que hay tanques Ya estoy viendo Que lo vamos a meter En el cajón del olvido Vamos tanquesito Ataca Ataca Bueno, por lo menos De un tiro Que ven de humo Este tanque Si siquiera la unidad Atacara también Sería bueno Algo, ¿no? Pero no ataca Se queda ahí Nomás parada Bueno, vamos a ver Si acaba con el boss Bueno Por lo menos al boss Algo de daño Le tiene que hacer Vamos Atácale Atácale Mira, si le está atacando Si le está atacando Vamos Le está atacando al tanque Bien Vamos Cheque No sé si le está quitando Más mi patriot Ay, Dios mío Y pasan del boss Ay, sigue atacando Ataca 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 Mira, no le hace nada No le hace nada El boss Y el boss tampoco lo mira Ni ignora Dios mío Estos tanques son más vendehumo Vamos a acabar el nuevo con este Conclusión, chicos Este tanque es un vendehumo Vamos directamente A enviarlo al cajón De los olvidados Claro Si no lo bufean Bueno, chicos Después de salir De esa partida Con el tanque vendehumo Ahora sí Vamos a ver A mi amiguito Que cuesta 2 bugs El comandante Endo Que creo que es una de las unidades Que más me gusta Pues el diseño Claro está Aunque las estadísticas No me gustan tanto 10, 25 15, 20 de rango 0, 25 de tiempo de utilización Creo que es muy poco Pero el creador dijo Que lo iba a bufear Así que esperemos que lo bufeen Si, no es hacerle una staff Una staff Lo probaremos En día 1 Pesadilla No creo que se me complique La partida Bueno, chicos Lo algo positivo Es que cuesta muy poco 800 dólares Es rápido de sacar Y mucho más barato Que el tanque Vendehumo Bueno, lo vamos a poner En la parte de aquí Una esquinita Porque tiene un buen rango De ataque A diferencia del tanque Este me gusta mucho Su diseño Más que todo Porque cuando va evolucionando Va sacando unos soldaditos Al costado Me hubiera gustado Que la unidad Al momento de sacar Sus soldaditos Ellos tengan también Su propio daño Así sería bien rota La verdad Bueno Ya está sacando Su soldadito Mira, ahí viene Primerito Creo que mota Mucho más rápido Que el tanque Y ataca mucho más Bueno, ya lo subimos A nivel máximo Y mira como pega Pega rápido Pero Creo que podría pegar Mucho más rápido Bueno Vamos a vender Estos patriots Y vamos a dejarlos Solitos A las dos unidades Que podemos poner A nivel máximo A ver si se las arreglan Si están matando A los Freddy De mil de vida Y además Vienen los demás soldaditos Que los apoyan Si creo que está bien Además No solamente viene Un soldado Si no vienen dos Por cada unidad Que pongo Oye Está controlando bien La línea No es que como que Oye Se está pasando Dos O se está pasando Nada Mira, mira Los matan Los matan bien Wow Creo que si Si, si Es una buena unidad Para pasar De modo pesadilla Que es un modo Más difícil Del juego Aunque sea Nivel 1 Está bien Mira, mira, mira Y bajita que lo ponga Con otras unidades Que hagan bastante daño Creo que apoyarían Un montón Además de que No se quedan pegados En una parte del mapa Sino que caminan Por todo el mapa Las unidades Además que Si le pones Un buen encantamiento Uff Además del buff Que le van a dar Creo que si Ah Creo que si Va a valer la pena Otra cosa que pasa Chicos Que es que Tiene un pequeño Bug Que es que Lentea demasiado Las unidades Mira No se mueven Se han quedado paralizadas Ahí Creo que es porque pone Bastantes unidades Así que Como que no lo reconoce No sé Un programa de Programación Debe ser Otra cosa Chicos Es que Como es tan barata Te sirve mucho Para poder Obrar dinero Y sacar otras unidades Mucho más fuertes Es como el Patriot Que Es bueno Porque cuesta barato Mio mío Como lo hemos quedado Mira Te mueve Lentísimos Bueno chicos Lo único que le puedo decir Sobre esta unidad Es que no es tan mala compra Aún con sus bugs Creo que Pega muy lejos Si te das cuenta Aunque el mapa es chiquito También No hay que exagerar Bueno Si le tendría que poner Una nota Del 1 al 10 Le pondría Un 7 Porque Aunque no hace tanto daño Ni está tan roto Sirve Apoya Ayuda Pero claramente No es un Patriot Vamos a ver Como se papea el jefe Vamos Mátalo Se lo está papeando solo Se lo está papeando solo Solo con sus unidades Nada más Está bien Está bien Está bien Y lo mataron Bueno Ahora sí mataron Bueno chicos No les voy a recomendar Que lo compre por Robux Pero sí Si lo intercambian Sería chévere Bueno Eso sería todo Por hoy día chicos Nos hemos quedado Con la conclusión De que El tanque es malo Y el no pasable Y chicos Vamos a tratar De pasar un pase Para poder obtener La última unidad De este mismo Y poder probarla Y decirle que tal está Bueno Hasta entonces Nos vemos en el siguiente video Hasta luego chicos Cuídense Uh uh